Más información www.mesmerism.info ¡Gracias! 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 ¡Aguanta ahí! ¡Yo te aviso cuando empiece de nuevo, oíte! Vamos a llevar un ritmo entre lento y rápido una cosa constante para acabar antes que oscure sí, constante, constante y cualquier cosa vemos que está muy dura, usted me hace el favor ponete a alguien que sujete aquí y va para que me tire la soga y me meta aquí la marrita como yo no puedo soltar allá sí, porque... está dura un poquito más rápido, Arturo más o menos la par de él allá y no hay que ir y no hay que ir y no hay que ir ojo ¡Guardre! ¡Ou! ¡Ou! ¡Ou, aurelu! Un candela Cmpre que el jugo tú lo sobrellevas lo vas sobrellevando porque el mulo es un injerto es un injerto y el nada más está mirando con ese abuelo eso es lo que permite que el estado asiente que está suelto vamos a hacer un trabajo aquí ahora profesora esto es un sistema, yo no damaso alza, alza, alza alza, 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 alza alza, 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 alza alza, alza, alza y ahí podemos hacer todo lo que quieras ahora si hay comodidad a ver si no te vas a poner de acuerdo Si no, hay un bombero ahí que está que dice mil cosas. ¡Continuemos! 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 ¡Cuidado que las dos están peligrosas ahí! Ahora sí hay solo ahí para defenderse. ¡Continuemos! ¡Continuem! El café bebido 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 El café bebido